¿Estás seguro mi amor? Cuídate mucho mi vida Es muy difícil que esto pase Pero si pasa, lo mejor es que te encuentre Tener Skycar es muy barato No tenerlo, muy caro Con tarjetas controlas tus gastos y siempre estás en contacto Skycar, comunicación a tu medida Skycar tiene un nuevo paquete que incluye Un equipo Memo Express 2 Y una tarjeta de servicio regional Por solo 750 pesos Skycar, comunicación a tu medida